Hola mis amigas soñadoras y mis amigos soñadores. Aquí voy a enseñarles un poquito lo que es el palenque de la Feria de Tijuana. Andamos con remodelaciones. Vean qué maravilla. O sea, no hay, siempre lo digo, no hay un lugar, un concierto que tú puedas ver más cerca a tu artista que un palenque. No hay, de verdad no hay. O sea, yo aquí estoy en lo que le llaman gradas. Imagínense, ahí está. Imagínense que estuviera ahí cantando el Alejandro Fernández. Lo tiene cerquita. Ahora imagínate los que están ahí abajo o aquí. O sea, realmente el mejor lugar para ver a un, convivir con tu artista es en un palenque. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo mientras no haya algo mejor. Aquí les voy a enseñar poco a poco cómo se va remodelando. Todo lo que se hace para que ustedes puedan disfrutar de un, de noches y noches de palenques. Y mis amigas y amigos, para los que no saben, Raza Entretenimiento tiene nueve años con este haciendo el palenque de la Feria de Tijuana. Se escucha poco quizá, pero son nueve años sembrando, sembrando credibilidad, sembrando pues mucho trabajo, mucha constancia. Y para poder traerles siempre espectáculos del momento. Y algo muy importante, a los mejores precios. Porque Raza Entretenimiento, somos una empresa que de verdad, de verdad, los precios que ponemos son los más bajos que se pueden. El palenque tiene una capacidad y los artistas pues, pues, puesta una lana, las concesiones para hacerlo. Y la gente no tiene idea de todo lo que hay detrás de, para poder realizar noches y noches de palenques. El precio que ponemos, somos una empresa muy, muy consciente en los precios. O sea, en la economía familiar o en la economía juvenil que luego apenas alcanza para poder salir. Bueno, les voy a seguir informando. Bye.